Ya puedo ir al otro lado Oh, una cascada un tanto rara Linda, pero rara Hay agua, estoy sediento Quiero beber El primo de Slenderman dijo que después de beber el agua de la cascada Murió Según entendí lo había asesinado su amigo Pero no me voy a arriesgar Será mejor que no la beba, no sé de dónde viene No lo bebas Por favor, por favor, te lo ruego No bebas Solo si quieres ser como yo Te lo diré Esta agua está envenenada por espíritus malvados Era hija de un muy buen conocido científico y doctor Él me amaba y yo lo amaba Mi padre gustaba de experimentar Porque podría ser más y más popular Hacer estas trampas era mi trabajo Un día queríamos atrapar a un oso Podría ser posible, pero Era realmente un día caluroso Puedo decir Me sentía muy sedienta Estaba este lugar El agua estaba envenenada Me desmayé Convirtiéndome en un ave Mi padre me encontró Asumiendo que era un ave muerta Y me tomó para experimentar conmigo Es por eso que me veo Así Ya veo Lo siento Estoy buscando a mi hermano Se llama Kai Kai se ve Él Es muy alto No sé dónde está tu hermano Lo siento Está bien Gracias por contarme tu historia Gracias por advertirme del agua Y yo guardaré Porque uno nunca sabe Vamos Sigamos nuestro camino Una casa embrujada Perfecto Era justo lo que necesitábamos Después de hablar con Slenderman Con Alucard Y un pájaro raro Oh Es una iglesia Extraño a mi hermano ¿Tú lo extrañas también? La niña tenía un hermano Espero no se haya llevado Nuestro Es mío Que busque al suyo Eso es todo No hay nada más aquí Iglesia Me has defraudado Más bosque Vamos de él No tenemos todo el día ¿Qué es esto? ¿Es una roca? Ey, ey, ey Oh Oh mi Oh mi Nos encontramos otra vez Aléjate Del, del Niño del pozo Adivina esto Ay Alucard ¿Qué tienes contra mí? Aguas Aguas Creo que me va a comer Creo que me va a comer Ay, rayos Ay, rayos Además no tenemos hospitales Eso lo noto En tu cuerpo Lleno de ojos No sé por qué es prueba No sé por qué es prueba La verdad no sé Del, del, del Pasaste Nos vemos luego Wanderer No sé qué es eso Bien hecho, Del Después de tres repeticiones Lo hicimos bien Nada mal Nada mal Ay, soy pésima Vamos Tenemos que encontrar A nuestro hermano Y de paso A la niñita rara Y... ¿Qué dice aquí? Vamos, Del Léelo No seas tímido Lee Es una lápida Dice Descansen en paz El ladrón de Waterman ¿Eh? Oh ¿Qué cosa eres tú? ¿Eres el que ha llamado por mí? No, yo no he llamado por nadie Soy el fantasma de una comadreja Mi nombre es Del Estoy buscando a mi hermano Tu hermano podría estar muerto Sí, yo también pensé eso Pero la esperanza es lo último Como que muere El lobo comenzó a matar fantasmas y personas Él cambia a las personas en fantasmas de animales Y luego los asesina No, él no puede No puede estarlo Lo que sea No puedo ayudarte Es... Está bien ¿Quieres contarme tu historia? ¿Por qué debería? Era un ladrón Fin Es triste No, no lo es Era mi destino Estaba robando dinero y joyería Un día robé a un sacerdote Lo recuerdo Collar de oro Era obvio que él no era un santo Corrí dentro del bosque Pero tropecé Lastimando mi rodilla Entonces mi cabeza cayó en una de esas horribles trampas Al menos Tengo una tabla ¿Moriste solo? Bueno, sí Bueno... Gracias por contarme tu historia Realmente no sé de qué sirve escuchar las historias de todos estos animales Con excepción del tipo que me contó la historia del lago No creo que me ayuden mucho A mí no es claro que voy a entrar a otra iglesia donde haya un sacerdote con un collar de oro Esperen, esperen, esperen No Déjame regresar No seas así Quería ver que había en ese otro camino O bueno Bien Corre Corre, corre, corre Tú otra vez Aquí vamos ¿Dónde está mi hermano? Tristemente no puedo decirte De él, de él Niño del pozo Adivina esto Espero que esta vez tenga más sentido Más muerto que un vicio Opresando y opresando Él no puede respirar Él no puede relamerse Destruyendo su garganta ¿Cuál es la trampa donde el animal ha sido atrapado? ¿Cuál es la trampa en la que murió la comadreja? ¿Cómo se llama? ¿Qué trampa es? Es la de oso, ¿no? Creo que es la de oso Eres increíblemente inteligente De él ¡Gracias! Muchas gracias Es bueno escuchar eso de un lobo lleno de ojos Me alegra el día Vamos, De él Antes de que el lobo quiera hacernos otra pregunta Pero voy a guardar Gracias por guardar mi juego Pequeño De él ¿Tú qué eres? Extraño a mi hermano Espero que esté bien Lo amo mucho Por favor, Dios No creo en ti a veces Pero salva a Kai Por favor Ah, tú de nuevo Anda, vamos Di tu adivinanza No tengo tiempo Me caes mal Realmente me caes mal Si puedes salir de este laberinto en 50 segundos Tal vez encuentres a tu hermano vivo Ve No lo voy a hacer No lo voy a hacer Soy pésima para estas cosas No Vamos, 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 vamos Eh, ¿hace dónde tengo que ir? No De él ¿Por qué no? Vamos, De él No lo voy a lograr No lo voy a lograr No lo voy a lograr Diablos Lo siento, hermano Tienes A un hermano menor Con un pésimo sentido de orientación Kai Kai ¿Dónde estás? Espera ¿Qué tal si él está? Él está en el pozo Pero corre más rápido Mi pequeño Kai Kai ¿Estás ahí? Por favor Kai Contéstame Hermano Hermano ¿Puedes oírme? ¿Qué haré? Por favor Ayúdame Amo mucho a mi hermano Él es mi hermano mayor Él es todo lo que tengo Esa niña que conocí Ella no era una niña Ella era un buen espíritu de este bosque Ella me ayudó a través de mi viaje Eso es mentira Lo único que hizo fue aparecer en la iglesia Y preguntarte Si extrañabas a tu hermano Su nombre era Echo Gracias a ella Creo que mi hermano me escuchó Lo saqué del pozo Él me abrazó y dijo Estoy bien Estoy bien Estoy aquí Contigo Estoy tan orgulloso de ti Hermanito Te amo ¿Y saben qué? Tuvimos un final feliz ¿Estás seguro? Del El niño del pozo El niño del pozo El niño del pozo Gracias por ver el video